Convocan a una reunión para los reubicados por la entidad binacional de Cinecta en el barrio San Pedro Coru Pactu. Lo que se va a hacer, invitamos muchos disertantes, invitamos a todas las comisiones vecinales de San Isidro, de todas las partes del asentamiento. Nuestro objetivo es hacer una reunión grande, hablar con los vecinos para que nos vuelva a firmar ese comodato de dos años. Nosotros queremos una resolución completita para ellos, para que sea también dueño de su casa, que no se le eche más, que no haya más desalojo para los vecinos. Ese es el objetivo de nosotros, que sea ya de sesión gratuita, igual como nosotros que estamos en 2005, que sea ya para ellos, que no se haga un desarraigo de vuelta a ninguna persona. Y que se le ceda a esa persona, porque acá hay mucho inconveniente en la etapa, porque en aquel momento también, cuando hubo el desarraigo, vinimos lejos de los lugares donde trabajábamos y no había un plan de ayuda para nosotros, un proyecto en donde la gente podía trabajar y quedarse. Después vino la luz, excesivamente mucho, la gente tenía que regalar algunos sus casas y ir en la colonia o en algún lugar en donde puedan habitar, mejor sin quebranto. Y acá en el barrio San Pedro, más o menos estará por, no sé realmente porque a mí no me dieron participación en la EBI, porque en la EBI se le dio a la gente que tiene resolución como comisión vecinal, ¿verdad? Y como acá en el barrio no hay comisión vecinal por el momento, por la pandemia mismo, no se está haciendo. Entonces hay un representante legal con documento en donde que pueda ir a representar, entrar en la EBI y los funcionarios de la EBI que le entregue de cada una de las familias. Pretenden que las viviendas sean cedidas a estas personas y ya no estén en carácter de préstamo.